La personería municipal se reunió con los personeros de básica primaria de 20 colegios privados del municipio para celebrar el Día del Niño, el Día de la Tierra y el Día del Árbol con actividades lúdicas y pedagógicas para que los niños aprendan los derechos y deberes que tienen con la sociedad y el planeta. Más de 20 niños de las instituciones privadas de la ciudad aprendieron de la mano con la personería municipal sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Hoy hemos querido articular la celebración del Día de la Niñez y la recreación con los personeros estudiantiles de los colegios que solamente enseñan hasta quinto de primaria que en total en general son alrededor de 20 e integrar la celebración del Día de la Niñez junto a la celebración del Día del Árbol y del Día de la Tierra como una manera también de fomentar el tema de derechos de los niños pero también de los deberes frente a la responsabilidad que tenemos frente al medio ambiente, frente al cuidado de los recursos naturales y especialmente frente a los árboles que son una fuente de vida y de agua para toda la población. Las actividades estuvieron divididas en diferentes etapas para organizar un proceso de educación en el aprendizaje y reconocimiento de los deberes y derechos que tienen los niños articulada con el cuidado del medio ambiente. Primero hay una etapa de educación sobre los derechos de los niños y también sobre los deberes de los niños los derechos, lo que involucra su nacionalidad, la vida, el derecho a la familia, la atención, a la salud, a la protección pero también en el tema de los deberes entramos en la parte educativa frente al cuidado de la naturaleza de la tierra, de los árboles, de la importancia de proteger nuestros recursos naturales y luego ya se hizo una actividad muy lúdica con ellos como juego para que ellos los derechos los fueran complementando con los nombres de las palabras que hacían falta a cada uno de los derechos. Se convirtió en un juego entre dos grupos para que cada uno fuera complementando los derechos para de esa manera hacer más didáctica el aprendizaje frente a los derechos y los deberes de los niños y la protección y el cuidado de la tierra y de los árboles. En estas actividades estuvieron presentes los educadores y docentes de grado quinto de primaria de cada una de las 20 instituciones privadas que se acogieron a esta integración. Excelente, me ha parecido formidable esta actividad, primera vez además que vivo esto. Antes los niños del grado quinto no tenían esos espacios para hablar, para comunicar acerca de sus experiencias y ha sido fantástico. La articulación ha sido máximo porque justamente hoy estábamos hablando de esto en las instituciones educativas acerca del cuidado del medio ambiente, del día del árbol, así que nos pusimos de acuerdo. Pero usualmente se dice que el día del árbol la desacuerda. Los niños de grado quinto que incursionan en sus roles de personero reconocen la importancia de este tipo de capacitaciones que les brinda información importante sobre el cuidado del medio ambiente y otros temas. Porque el medio ambiente hay que cuidarlo porque es nuestra fuente de vida, entonces es mejor cuidarlo y no, y no ni, entonces es mejor cuidarlo y para poder hacer un mejor, un mejor mundo y así podamos tener varios recursos por si llega a pasar algún desastre natural. He aprendido que el medio ambiente es muy importante, que lo tenemos que cuidar y que sin él no podemos sobrevivir en ciertas cosas. Lo más importante de cuidar el medio ambiente es para que no se nos acabe el oxígeno porque los árboles son los que producen el oxígeno y el oxígeno se puede llegar a acabar un día. Este es el aprendizaje que adquieren estos pequeños en su paso como personeros con el objetivo de cuidar el planeta y tener un mundo mejor. ¡Gracias!